La Policía de Puerto Rico Estaremos al servicio de ustedes siempre Que descanse en paz nuestra compañera Y que el Todopoderoso le dé fortaleza a su familia Compañeros y amigos Que Dios los bendiga siempre Muchas gracias No creo en ese perdón Mi corazón no lo puede perder Porque pienso que eso es lo que hizo premeditado Y mi hermana Cuando tenía que hacer que socarlo muy grande Mi hermana no merecía morir así Nadie merece morir así Dios no da la vida y Dios no la quita Nadie puede quitarle la vida a nadie Y la operación estaba terminada Pero él sigue acechando Muy querida Muy comprometida con la agencia En relación al ascenso Se pidió una opinión legal Y estamos esperando que esa opinión legal Nos informe para tomar la acción que corresponde En este tipo de casos En este específico Pedimos una opinión legal Y estamos esperando Que nos informe No se puede tomar una decisión Hasta que no nos den Asesoría legal Que estamos esperando ¿Ello guarda relación Con la manera en que fue ultimada? Sí, como fue el evento Todos los pormenores del evento Van a ser evaluados ¡Gracias!